Con el calor que tiene, ya se nos está matando. Que van a estar a los pasados. Han estado un kilo y kilo de puñado. ¿Cuánto he hecho? Ya te enfades, todo tiene que ser que no. ¿Pero qué le he dicho? Bueno, no se puede hacer nada, no se puede.